En la mayoría de las obras físicas que su administración gubernamental registra, el doctor Castañeda lidera una importante parza política que está comprometida en la búsqueda de puntos coincidentes con otros partidos, trabajando por el fortalecimiento de una economía sana y competitiva, decididamente pro pobres y por el fortalecimiento del sistema político democrático. Compañeros de afanes comunes por el desarrollo de la democracia en el país, nuestro apreciado amigo, el doctor Castañeda, es un actor relevante en el escenario político que tiene aún mucho que contribuir al progreso nacional. Con enorme satisfacción, en mi calidad de presidente del primer correr del Estado, me place condecorar al doctor Luis Castañeda con la medalla de honor del Congreso en el grado de Gran Cruz. Un fuerte aplauso. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.